¡Los poñados! ¿En qué habrá estado pensando? Se prepara Leo Messi Un disparo con mucha confianza ¡Ay, que tiene sangre fría! ¡La ponte lo tiró! ¡Qué bien se tiró! Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo ¡Apagó y la pelota en el fondo! Con ese amague fue suficiente Ahora mismo toda la presión sobre el pateador Se anota El triunfo es de ellos ¡Y la pelota que entra por el medio! El arquero siempre se mueve Chau! Chau! ¡Gracias! 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 Intro capos y comenzamos Y bueno chicos quiero agradecer por el apoyo que le han dado al canal vale Primeramente quiero agradecer por ese espectacular posicionamiento que hemos venido teniendo aquí en YouTube vale Todo esto recuerden siempre es gracias a ustedes ustedes son los que me motivan a seguir trayendo estos espectaculares patches estos mods vale para que FIFA 14 siga viviendo y sea un juego de pura calidad Y bueno como es de costumbre ya saben todo todo todas las instrucciones todos los links van a estar aquí en la descripción vale aquí abajito en el video chicos Y bueno lo primero lo primero es irnos entonces a mi sitio web vale el sitio web que lo tenía un poco bastante abandonado chicos Yo por aquí tengo abierta la previa vale de lo que más o menos es la entrada aún no la he publicado para que no pase lo que pasó con la anterior la super actualización Que muchísimos antes de publicar el video ya habían descargado la actualización y después me estaban escribiendo Udex pero como se instala esto que lo otro Entonces la tengo en borrador chicos no la he publicado hasta no programar el video Vamos a tener las previas que son las mismas que subí a la pestaña de comunidad de aquí del canal E igualmente también las vamos a encontrar en nuestra comunidad en Facebook Para los que no saben también tenemos una comunidad en Facebook que se llama FIFA 14 PC 21 Latino En la descripción del video también te voy a dejar el enlace vale para que te unas Voy a estar compartiendo informes sobre esta y más actualizaciones que van a estar viniendo para FIFA 14 chicos Así que nada aquí podemos observar entonces lo que son las previas como por ejemplo el marcador Lo que más recalca de este mod vale de este mod de la Copa América es que es 100% original Nunca nadie había hecho un mod de la Copa América vale así que por eso me animé a hacerlo Desde el momento en que empieza el torneo ya estaba realizando algunos demos Simplemente que me tomo la tarea de probarlo yo mismo no me pongo a subir demos ni nada de eso Porque la verdad es que viene con muchísimos bugs y créanme que es súper estresante Entonces ya esto es como que el resultado vale lo que ustedes van a ver ya el resultado final También podemos observar como por ejemplo los kits vean están muy bonitos La Copa América se caracterizó bueno por ser muy colorida Entonces digamos que la apariencia también me enfoqué en que fuera bastante colorida Si se dan cuenta es un diseño bastante personalizado No me hago responsable de conflictos de mezcla con otros parches oigan bien Disfruten esta espectacular versión de la Copa América 2021 Además de ello es una actualización que aparte de ser full liviana viene súper completa El resto pues ya es historia chicos Y como podemos ver tenemos varios servidores en el cual podemos descargar nuestro FIFA 14 por default Si es que aún no lo tiene recuerdan que es requisito principal para poder aplicar este espectacular mod Y todos los mods vale que vamos a estar subiendo aquí en el canal Todos los links están actualizados chicos El que ustedes prefieran el servidor de su preferencia vale Y una vez hecho esto pues simplemente ya vamos a seguir al paso número 2 Que sería ya como tal el mod de la Copa América chicos Como se pueden dar cuenta y como es de costumbre Ya tenemos entonces el servidor de Mega y Mediafire vale Disponibles para descargarnos este mod de la Copa América Aquí podemos observar que los links de Mega pues todavía no se han subido vale No los he actualizado porque aún me falta Estoy subiendo ya aquí en tiempo real en momentos que estoy grabando este video La parte 3 vale el mod va a constar de 3 partes como se pueden dar cuenta Cada archivo pesa 800 MB Un mod bastante liviano vale bastante liviano tal y como lo dice la nota Y en el almacenamiento al momento de instalar nuestro parche Solamente lo que necesitamos son 10 GB de espacio en almacenamiento en nuestro disco duro Unos requisitos bastante bastante livianos bastante ligeros A comparación de las super actualizaciones de nuestro parche vale Recuerden que nuestro parche es Ultra Edition Bueno en la parte un poco más abajo vamos a encontrar los programas necesarios Que son el File Master en su última versión chicos El File Master que yo les prometí vale Los que saben de que estoy hablando es porque están en la línea del grupo de WhatsApp Que es donde más me comunico con ustedes Vale es un File Master que yo he modificado vale Que está bastante estable y funciona en cualquier sistema operativo Así que te dejo los enlaces para que también te lo descargues Y bueno si tienes problemas al momento de regenerar Créeme que con este te va a ir súper bien Un poco más abajo chicos vamos a encontrar un video corto vale De cómo saltar los acortadores por si tienes problemas para saltar los enlaces Ten en cuenta que son parches No es un FIFA perfecto Hago lo posible por traerlo lo más perfecto posible Y seguiré trayendo más actualizaciones Simplemente suscríbete si estás viendo este video crack Y no te has suscrito en verdad no sé qué estás haciendo Simplemente pues dirígete un poquito hacia la parte de abajo Dale a ese botoncito rojo suscribir y activa la campanita Porque vamos a reventar el canal con muchísimo contenido de calidad chicos Y una vez dicho todo esto y explicado todo esto cracks Cabe la frase de yo no lo descargo porque ya lo tengo Bien cracks una vez finalizado todo ese procedimiento vale Esa primera parte del paso a paso Nos va a dejar tres archivos RAR vale como los que tengo por aquí Ok chicos simplemente con seleccionar la primera parte Si tenemos todos los archivos en la misma ruta Como en mi caso miren que los tengo todos tres aquí en el escritorio Automáticamente WinRAR lo que hace es detectar las otras partes Como la parte 2 la parte 3 y así sucesivamente chicos Son archivos espejos que se leen automáticamente gracias a este grandioso software Como lo es WinRAR Entonces chicos una vez aclarada esa parte simplemente vamos a coger la parte número 1 Y le vamos a dar clic en extraer en mod copa américa etcétera Le vamos a dar un clic Como se pueden dar cuenta a mi me sale esta ventana que tenemos por aquí chicos A ustedes no les debe salir Simplemente a mi me sale porque ya yo tengo el mod por acá extraído Ok ya yo tengo la carpeta ahí preparada Ya me les he adelantado un gran paso Entonces en mi caso pues me pregunta que si quiero reemplazarlo Yo los voy a cancelar porque ya lo tengo Pero en el caso de ustedes simplemente van a esperar que se termine de extraer todo chicos Yo le voy a dar por aquí cancelar Y les debe quedar una carpetita como esta Ok ya los archivos WinRAR no los necesitamos Pero voy a dejarlos de momento por allí Entonces lo que nos interesa es esta carpetita la cual vamos a abrir Como se pueden dar cuenta aquí tenemos el ejecutable Y estos serían los archivos espejo chicos lo que les venía diciendo A consejo no mover los archivos de un lado para otro Para que no les aparezca ese molesto error de insertar disco tal Como les digo simplemente con tenerlos todos en la misma ruta en el mismo directorio Ya el programa hace su procedimiento el solo automáticamente Lo que vamos a hacer es irnos a este icono vale Que tenemos por aquí vamos a darle ejecutar como administrador Chicos le vamos a dar que si Vamos a cerrar ya esto por aquí Y como se aprecia tenemos una mini ventana Esta pequeña ventana que tenemos por aquí Donde tenemos los idiomas Bueno estos son los idiomas que he seleccionado Saludos y abrazos chicos para todas esas personas que me siguen De afuera vale de otros países entonces bien en mi caso yo voy a escoger el idioma español Le voy a dar aceptar y vean chicos esta hermosura que se nos aprecia aquí vale Este es el menú personalizado para facilitarles a ustedes la instalación de este mod chicos Entonces muy fácil y muy sencillo simplemente le vamos a dar siguiente Aquí pues lo que tendremos que hacer es escoger la ruta y presten muchísima atención En mi caso chicos yo tengo el FIFA preparado vale el FIFA por default por defecto En la ruta disco D que sería mirenlo aquí lo tengo vale que es el de Gamma Storrent Que lo he descargado Entonces siempre aconsejo que lo tengamos en la misma ruta Donde tenemos guardado nuestro FIFA 14 por default Ahí lo tenemos ahí preparado En mi caso sería el disco D ok Vamos a darle a aceptar y le vamos a dar siguiente Esto lo dejamos tal cual no vamos a mover nada por aquí le vamos a dar siguiente Nos pregunta que si queremos crear un icono en el escritorio Y bueno en mi caso yo no lo voy a palomear chicos Porque recuerden que vamos a extraer como tal todo el mod Y luego lo vamos a pegar vale en la carpeta del FIFA 14 por default Entonces yo voy a saltar este paso y darle siguiente Y ya el paso final que sería instalar chicos simplemente con darle instalar Se nos va a empezar el proceso de extracción de todo todo nuestro mod Lo que si les pido es muchísima paciencia ya que vamos a extraer 10 GB chicos Que deben tener de almacenamiento ya preparado en su disco duro Yo voy a usar el video para no hacerlo tan extenso Así que nos vemos en un rato Y bueno cracks mientras continúa el proceso de instalación quiero mandarle un saludo a Augusto Dapur Muchísimas gracias cracks por apoyarme siempre desde el parche del primer parche que creé Muchísimas gracias José Luis un saludo grande para ti bro Un saludo para Cris Un saludo para Juane Un saludo para José Luis Un saludo para David Ojoa Un saludo también para Tomás Fernández Quiero saludar también a Jeffrey Guerrero Yaren Joaquín Un gran saludo para Sam Carlos Pérez Rafael Mendoza Y también Carlos Daniel Que prácticamente el brother se ha vuelto mi secretario Y en el grupo de Whatsapp Muchísimas gracias crack Y un saludo especial también para Alejo Gracias a todos por apoyar el contenido de Udex Y larga vida para FIFA 14 Perfecto cracks Si has llegado hasta aquí Ya has realizado todos los pasos correctamente Vamos todo bien Ya prácticamente hemos hecho un 70% Quizás 80% De lo que sería la instalación de este espectacular mod Así que bueno chicos En mi caso yo voy a despalomear esta casita que tenemos por aquí Vamos a darle finalizar Y ya tenemos nuestro parche listo para ser aplicado en nuestro FIFA 14 por default Así que me voy a ir directamente a la ruta A nuestro disco de que fue donde realizamos la instalación Y para no confundirlo chicos Les voy a indicar cuáles son las carpetas Que sería esta que tenemos por aquí Esta que dice mod final Es todo el procedimiento Vale que yo he realizado Donde he hecho todo 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 chicos Así debería quedarles Pero la carpeta que nos interesa sería esta Mod Copa América 2021 Que fue la que instalamos Vale Entonces esta carpetita Y acá tenemos lo que sería entonces El FIFA 14 por defecto Vale el FIFA sin ningún parche aplicado Entonces es muy sencillo chicos Lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta Vale miren aquí por ejemplo Vemos el desinstalador Aquí tenemos todo chicos Vamos a cortar Y nos vamos a ir entonces A nuestro FIFA por defecto Vamos a abrir la carpeta P2P Y en esta ruta chicos Vamos a darle clic derecho Y pegar Vale Bien nos va a decir que el destino ya continúa Una carpeta llamada support Simplemente vamos a palomear esta casita Por aquí le damos que sí Y lo que nos pide reemplazar Simplemente lo reemplazamos Perfecto cracks Perfecto Ya casi hemos finalizado Como podemos ver Ya hemos pegado Lo que sería nuestro parche Entonces El paso a seguir Vamos a minimizar esto por aquí Recuerden que En la entrada chicos En el blog La versión más estable Vale para que se la puedan descargar Y funciona en cualquier sistema operativo Así que no tengas miedo a probarla Yo en mi caso ya la tengo por aquí Como se pueden dar cuenta Es bastante rápido al iniciar Entonces El procedimiento para regenerar Vamos a escoger entonces La ruta donde tenemos nuestro parche Que sería esta FIFA 14 Ultimate Edition P2P Vale La carpeta P2P Vamos a darle a aceptar Vamos a Desplegar este menú por aquí Como se pueden dar cuenta Miren Simplemente nos sale un DLL Así que eso no importa Pueden salirnos 10 Puede salir uno No importa Vámonos entonces a la carpeta Gain Y vamos a desplegar Este pequeño menú por aquí Si nos aparece En las carpetas en azules Todo perfecto Simplemente Vamos a regenerar Y esperemos Que termine el procedimiento Vemos que ahí empieza a cargar La ruedita Vale Se está regenerando Se están unificando Todos los archivos Así que nada chicos FIFA 14 funciona así Vale Es una unificación De muchos archivos De miles de archivos Entonces vamos a esperar Que termine el procedimiento Yo voy a pausar el video Y continuamos Una vez finalice Muy bien cracks Una vez finalizado Vemos que ya nos aparece Nuevamente el cursor La flechita Así que ya podemos cerrar El File Master Vamos a cerrarlo Y vamos a regresar Entonces a la carpeta Hoy quiero explicar Varias cositas por aquí Bueno vamos a desplegar Un poco Como se pueden dar cuenta Chicos Ya he implementado Lo que es el idioma Español Y latino Ok Así que No va a haber problema Con ello Recuerden que es un parche De la Copa América Así que por ende Pensé que era obvio Instalar El español Latino Los comentarios Entonces Ya vienen implementados En la actualización Otro punto extra Para ayuda de cracks Otra cosita Que me gustaría mencionar Vale Es que por si les llega a pasar No quiere decir Que les va a pasar a todos Es que si les aparecen jugadores Con cuadritos Azul y verdes Simplemente Lo que les quiero recomendar Es bueno Ya que tenemos La super actualización Instalada En nuestra computadora Yo sé que todos mis seguidores Pues la tienen ahí instalada Este es nuestro parche Vale La versión 1.0 Del Ultra Edition Entonces Lo que tenemos que hacer Es muy fácil chicos Es irnos a esa carpeta En mi caso Pues sería Esta que tenemos por aquí Recuerden La de la super actualización No de la Copa América Vamos a Data Cineassets Y vamos a copiar La carpeta Fases Y hits Vale Son las dos Que tenemos que copiar Y simplemente Nos las vamos a traer Donde hemos instalado El mod de la Copa América Que en mi caso Recuerden Que es la carpeta P2P Igualmente En la misma ruta En Cineassets Simplemente Las vamos a pegar Y si nos pide reemplazar Simplemente reemplazamos Otro dato Que quiero apuntar Es que por ejemplo Si les sucede Como a muchos Les sucedía Con el anterior parche Y era que no les aparecía El ejecutable Simplemente Como en mi caso A mi me sucedió Ayer estaba jugando Y pues En mi antivirus Me lo ha eliminado Entonces simplemente Lo que tendremos que hacer Es abrir nuestro antivirus Bien Una vez Tengamos abierto Vamos a Vamos a En mi caso Pues sería acá En el icono de engranaje Nos vamos a ir a las exclusiones Y como pueden ver Ya yo he hecho aquí La exclusión De lo que sería Es ejecutable Pero Es muy fácil Simplemente Es escoger la ruta Recuerden que yo lo he instalado En el disco D Acá nos permite La opción Tanto de Excluir toda la carpeta O únicamente El ejecutable En mi caso Yo he seleccionado Simplemente El ejecutable Que lo encontramos En la carpeta Game Y aquí Lo tenemos Simplemente es Palomear Y automáticamente Ya no nos va a eliminar Simplemente No nos va a excluir No nos va a eliminar Ese archivo Y vamos a poder Ejecutar FIFA 14 Completamente Sin ningún tipo De problema Y de igual manera También les recomiendo Que lo hagan Con el FIFA Config Ya que vi Que varios usuarios También tuvieron problemas Con que no les aparecía El FIFA Config Y así Ya no vamos a tener Esa molestia De que no nos aparece El ejecutable De que no podemos Lanzar nuestro juego Ya no les va a pedir Origin Recuerden que con este activador Va a estar Completamente Funcionando Es un activador Bastante Bastante Ligero Y es Funcional Es estable Funciona Como les decía Para cualquier sistema operativo Y bueno El ejecutable Que sería este FIFA 14.exe Lo vamos a mandar Al escritorio Vamos a crear Un acceso directo Perfecto Voy a dejarle También en la descripción Del video El icono Que ese se olvide Meterlo ahí En la instalación Lo voy a dejar Para que se lo descarguen Y lo puedan aplicar Por si no No quieren dejarle Que viene por defecto De FIFA 14 Aquí podemos ponerle Ya un nombre Personalizado Voy a ponerle No sé Perfecto chicos Entonces Si realizamos Todos los pasos Correctamente Ya lo que nos queda Es ir al juego Y disfrutar Este espectacular Mod Esta hermosura Chicos Vamos a analizar Todos los detalles Así que lo dejo Con otro video Donde únicamente Vamos a subir La previa Vamos a mostrar Todo el contenido De este mod De la Copa América Chicos Para no hacer Tan extenso Este video Y bien cracks Esto ha sido Básicamente Todo por hoy Chicos Espero que de verdad Les haya gustado Este super super video Nada chicos Con muchísimo cariño Espero que de verdad Disfruten Este espectacular parche Alusivo a la Copa América 2021 Dale manito arriba Al video Compártelo Con todos tus amigos Vamos a seguir Creciendo chicos En la comunidad Déjame en los comentarios Que tal te ha parecido El mod Y nos seguimos viendo Porque viene El parche Ultra Edition Versión 2.0 Chicos Con todos los juguetes Te lo dice Yudex Nos vemos En un próximo video Chao 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 ¡Gracias!